Arturo Ortiz, de 51 años de edad, fue apresado este viernes por la Policía Nacional. Acusado de acoso sexual a dos menores de edad, el mismo se hacía pasar por profesor de Batón Vale. Mientras era conducido al Comando Noreste de la Policía Nacional, negó las acusaciones en su contra. No, mi amor, yo soy en verdad, verídicamente, maestro de educación física en varias vertientes. Yo soy instructor de judo también, soy profesor de educación física que aunque no esté nombrado en el sector público, anteriormente trabajaban en algunos colegios privados. ¿Y cuáles colegios? Llegué a elaborar como maestro de educación física y educación en el colegio continental también y en el colegio Las Abejitas. ¿Pero qué decir? Porque dicen que tú reclutabas niñas para darle clase de Batón Vale y era para acosarles. No, 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 no. Sistemáticamente esa es mi área, tú sabes de... ¿Pero qué decir? Tú, tú... No, 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 jamás, no, jamás en la vida, Dios, jamás. Eso lo voy a expresar ya en la justicia dentro de unos cuantas horas específicamente. ¿Tú tienes pruebas para sustentar? Yo estoy seguro que sí, porque yo tengo esa ley psicoverbal que yo tengo para defenderme en la sociedad sistemáticamente, tú me entiendes. Según sus declaraciones, tiene varios años en esa labor de profesor. Cobraba porque era su trabajo. Yo puedo cobrar porque ese es mi trabajo, tú sabes, ese es mi trabajo y tengo que seguirlo desempeñando con Dios por delante. ¿Entonces tú no acosabas niñas? No, lo puedo asegurar que sí. ¿Hay madres que aseguran que sí, que tú estabas persuadiendo a sus hijos? Eso es calumnia que ellas expresan, tú me entiendes. Ortiz deberá enfrentar presunta violación a los artículos 330 y 331 del Código Penal Dominicano. El allanamiento estuvo dirigido por Anovis de la Cruz, fiscalizadora de la Unidad de Violencia de Género Intrafamiliar. Hasta el momento, dos madres han presentado formal querella contra este sujeto, que será sometido a la acción de la justicia en las próximas horas. Para NTN, reportó Joan y Paulino.